La esquina, vieja, exclusivo, DJ Vas a mover, va a canta por su besito Y pegadizo, va rebo wirdo, rebo wirdo, rebo wirdo Ese culito, ese culito, ese culito va meisbordando Para acá, para allá, para acá, para allá Para acá y para allá Te vas a cazar con la bombaquita, así, así, así Te vas a cazar con la bombaquita, así, así, así Te vas a cazar con la bombaquita, así Así, 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 así Te traigo mi curia y ritmo, un viejo para que te ponga bien a bailar Las pibas la bailan suave, pa' abajo los pibes la bailan de acá pa' allá Y las pibitas la menean pa' abajo, pa' abajo y los pibitos que la apoyan así, así Y las pibitas la menean pa' abajo, pa' abajo y los pibitos que la apoyan así, así Les traigo mi curia y ritmo, un viejo para que te ponga bien a bailar Porque a mover con la mano arriba, o para un lado, o para el otro y otra vez con la mano arriba O para un lado, o para el otro y una vez más con la mano arriba O para un lado, o para el otro porque ahora sí Pido el calor, es hora que todas las pibitas que te pongan en la pollera cortita Los pibes queremos ver como sacudes el foto Va para un lado, va para el otro, va para abajo y en hasta el fondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!